Este remedio casero de 3 ingredientes es efectivo para la retención de líquidos y todos sus síntomas. Sentir los pies y tobillos hinchados después de estar mucho tiempo de pie, subir de peso sin razón aparente, ojos y caras hinchadas al levantarse pueden deberse a que estás almacenando demasiado líquido fuera de las células, es decir, en el tejido intersticial. Si tienes estos síntomas probablemente estés sufriendo de retención de líquidos. Si quieres conocer una bebida que te ayudará con esto, entonces quédate en este video porque esta te gustará. Cuéntanos en los comentarios ¿Qué haces cuando tienes los pies hinchados? También regálanos un me gusta y comparte este video con tus amigos que estén sufriendo de esto. La retención de líquidos también puede evidenciarse en manos y abdomen. La reducción en la cantidad de orina puede ser otro síntoma. El consumo en exceso de sal, la diabetes, la insuficiencia renal o la presión arterial alta están entre sus causas más comunes. Hoy queremos recomendarte un batido casero y muy natural con el que podrás combatir la retención de líquidos. Este remedio se va a preparar con perejil, té verde y piña. Las propiedades de estos ingredientes juntos acabarán con todos los síntomas que origina esta molesta condición. Y antes de empezar con la receta, ¿Qué tal si vemos cada una de las capacidades de estos ingredientes? Y empecemos con la piña. Para eliminar el líquido que de manera normal se acumula en la piel, es necesario aumentar el consumo de agua. Precisamente, el componente principal de la piña es el agua, más de un 80%, esto hace de la piña un diurético natural que puede estar al alcance de todos. Además, ayuda al buen funcionamiento de órganos como los riñones, encargados de mantener en equilibrio el agua dentro del organismo. En la piña, hay gran cantidad de potasio, un mineral indispensable para regular la cantidad de agua que debe estar dentro y fuera de las células y que debe ser expulsado a través de la orina, por lo que es desintoxicante. El potasio que hay en la anana, como también se le conoce a este alimento, ayuda a regular el azúcar en sangre. Personas propensas a sufrir de diabetes, suelen acumular más líquido fuera de las células. También protege la masa muscular, evitando que los aminoácidos sean tomados de los tejidos para ser transformados en glucosa. Si tenemos menos masa muscular, entonces tendremos más resistencia a la insulina y desequilibrios metabólicos que desencadenan en mayor retención de líquidos. Contiene nicotin, madida y azúcares de fácil absorción y asimilación para el organismo. Esto hace que sea un regenerador celular, que actúa para equilibrar niveles altos de glucosa, disminuyendo el riesgo de sufrir de diabetes, también inhibe la inflamación, por lo que la hinchazón en la piel desaparecerá. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelina, que tiene propiedades antiinflamatorias. Es capaz de disminuir la hinchazón que causa el tejido bajo la piel, especialmente en el área del abdomen y evitará los edemas en las piernas y pies. Algunas vitaminas que tiene la piña, también ayudan con el descongestionamiento de líquidos en la piel, una de ellas es la piridocina o vitamina B6. Adicional a esto, la piña también contiene ácido cólico, que activa las funciones digestivas para eliminar toxinas a través de los intestinos. Contiene vitamina C, vitamina B1, minerales como el sodio, el hierro, el fósforo, el magnesio y el calcio, que estimulan la función renal para una eficaz eliminación del exceso de líquido. Y ahora hablemos del perejil. Esta planta, que no falta en nuestros hogares, también puede ser usada de manera medicinal, especialmente para disminuir los síntomas de retención de líquidos. En estudios hechos en animales, se comprobó la efectividad del perejil para aumentar el volumen de orina en solo 24 horas. Se cree que el poder diurético del perejil se debe a su capacidad de inhibir la reabsorción de minerales como el potasio y el sodio en los riñones, por lo que este órgano podrá ejercer su función de expulsar más agua de manera fluida y sin complicaciones. El perejil tiene acción antibacteriana por su contenido de ácido acético, ácido málico y ácido ascórbico. La retención de líquidos en los tejidos corporales puede deberse a varios factores, lo que incluye la invasión de microorganismos y bacterias que afectan al hígado y los riñones. Consumir de este ingrediente con regularidad, hace que baje el índice glucémico y de triglicéridos en nuestro cuerpo, ya que el perejil es rico en una sustancia llamada polifenol. Esto hace que se drene y mejore el sistema linfático, disminuyendo visiblemente y casi de inmediato la inflamación, especialmente la de los pies. Este ingrediente es una fuente de vitamina K, la cual es capaz de disminuir la presencia de cálculos en los riñones, que es el órgano usado por nuestro cuerpo para la producción de orina. El perejil tiene un alto contenido de hierro, potasio, fósforo y calcio, que junto con la vitamina A, refuerzan nuestro sistema inmune, ayudando a la regeneración y buen funcionamiento celular, mejora el síndrome metabólico y reestructura las cargas glucémicas, aminorando de forma espontánea la retención de líquidos. Y ahora hablemos del TED verde. Tiene un gran contenido de antioxidantes y polifenoles llamados catequinas, que ayudan a reducir la acumulación y retención de líquido en las células de la piel. La cafeína y teína que aporta el té verde le confieren propiedades diuréticas. Bebidas hechas con este ingrediente aumentan la necesidad de orinar, aspecto importante si queremos disminuir la hinchazón producto de la retención de líquidos. Los fotoquímicos presentes en esta planta, taninos, catecoles, ácidos fenólicos y flavonoides, hacen que nuestro organismo sea depurado de las toxinas que acumula, favoreciendo las funciones del hígado y de los riñones, bajando la concentración de los líquidos que están de más en las células. Cuando se presentan bebidas con té verde, se liberan sustancias como la noradrenalina, que tiene la capacidad de activar neurotransmisores de las glándulas suprarrenales, mejorando así la función renal. De este té, se puede tomar unas tres veces al día, sin complicaciones adversas y se aprovechará de él las vitaminas y minerales que aporta, tales como las vitaminas A, C, B2 y E, además de minerales como el calcio, el zinc, el magnesio y el selenio, que refuerzan su poder antioxidante para las células de la piel, que se ven afectadas por el exceso de retención de líquidos. Y ahora que sabemos las capacidades diuréticas de estos ingredientes, empecemos con esta preparación. Para iniciar, vamos a agregar una taza de agua a una cacerola, acompañada de una cucharada de té verde. Ponemos a hervir, cuando lo haga, apagamos y dejamos enfriar unos 5 minutos. Luego colamos y estamos listos para seguir con esta preparación. Ahora, troceamos dos rodajas de piña y las agregamos a una licuadora. Añadimos tres ramas de perejil aproximadamente y una taza de té verde que hemos preparado. Con todos los ingredientes, encendemos la licuadora y mezclamos hasta tener una consistencia homogénea. Cuando la consigamos, solo queda servir y disfrutar de esta maravillosa bebida. ¿Cómo tomar? Toma un vaso de esta mezcla una o dos veces durante el día hasta que la inflamación y los líquidos retenidos en el cuerpo se liberen de forma adecuada. Tómalo todos los días y deberías ver una mejoría en una semana. Ahora que conoces este efectivo remedio casero, comentanos ¿Qué otro ingrediente natural le añadirías?